Luego tenemos Fuego, Fuego es un caballo que a mí me da mucho cariño, porque ese caballo me siento su descubridor, porque así fue, tenía un pequeño ganadero aquí al lado en Estepona, y yo lo descubrí de potro, y yo pues se lo comenté a mis amigos jinetes, oye, he visto un potro ahí que es distinto totalmente de los demás, flota y tal, total, que al final pues cayó en manos de Juan Manuel Muñoz, que es su jinete que lo llevó arriba, que él empezó a trabajar para Miguel Ángel Cárdenas en esa época, y pues lo convenció, lo llevaron al SICAP, hasta que el caballo lo vio Miguel Ángel, también allí ya en el SICAP fue un escaparate, el caballo previamente lo había estado montando un jinete amateur, Fidel Pino, que consiguió ser campeón con ese caballo con cuatro años de la Copa ANSE, después de haber estado por España, pues en el SICAP venían jueces internacionales y lo pusieron arriba del todo, y ahí ya pues Miguel Ángel Cárdenas se quedó con el caballo y patrocinó toda su carrera, le cambió el nombre, le puso Fuego de Cárdenas, y quedó quinto del mundo. Fuego de Cárdenas